...tendría que estar bañándose, pelota al córner, tiro de esquina que va a jugar Uruguay. Centró corto el anterior del cepillo González, ¿no? La jugada era más alto y más al punto del penal. A ver con esta pelota que va a llegar al área, quedan cinco más descuentos, que seguramente sean siete u ocho. Levanta Fabricio, el centro, el rebote en el área. A la busca Maturro, rebote, gol, gol, Luciano, gol, Luciano, gol. De Uruguay, Luciano Rodríguez, en la zona de Golgar en el tiempo, sin revancha. Un gol que puede valer un Mundial. No la sacaban en el área y la encontró el 19. El que tenía los goles guardados para momentos importantes. Luciano, Luciano Rodríguez por el segundo palo. El gol de la emoción, el gol del desahogo. Puede ser el gol del campeonato. Gana Uruguay en la plata Luciano Rodríguez 1-0. Tenía que ser con épica, como estamos acostumbrados con la Celeste. Después de que Italia se tendría que haber quedado con 10 y podían bajar los ánimos de Uruguay, llega esta pelota que queda ahí, entreverada. Que no terminan de rechazar, pero tenía que aparecer el Luciano Rodríguez. Hoy en su mejor partido para darle por ahora el título a la Celeste. Les armamos un desastre con el córner. Esa es la realidad, muy bien ejecutado. Maturro va a buscar la segunda pelota que estaba más viva que nunca. El timing de Luciano lo es todo. El cabezazo justo abajo le da el pique anterior a la línea. Uruguay golpea en un momento fantástico a 5 minutos del final. ...por el árbitro, tiro libre para Italia. Tiene una más la Italia. Bueno, hay una agresión a Fabricio Díaz. Sin pelota. El árbitro andaba reboleando una tarjeta amarilla. No hay bar para esto, le pregunto al Sueco. Se levanta Fabricio que ya regresa a defenderlo, que será la última bola de la noche seguramente. Tiro libre que va a jugar de esplanches. La deja seguir el Sueco, levanta al arquero. Pelotazo a la mitad de la cancha, la busca el cepillo, cabezazo. Corre a presionar Ferrari, levantan el envío para el área. Arriba Bocelli, cabezazo. El rebote la busca Casadei, prepara Casadei, lo marca. Ahora Menchenko, Fabricio para la contra. ¡Ay, se cayó! ¡Increíble! El uruguayo se dio el Sueco. ¡Mira el final! ¡Uruguay, Uruguay, Uruguay, Uruguay! ¡Uruguay no más! ¡Suena el siluato del Sueco! ¡Se termina! ¡Terminó el partido! ¡Final del fútbol! ¡En el estadio Ciudad de la Plata! ¡Escuchen qué hermoso suena! ¡Disfrútenlo, escucharlo! ¡Uruguay campeón del mundo! ¡Uruguay se queda con el Mundial Sub-20! ¡Uruguay campeón en la Argentina! ¡Como la historia nos manda! ¡Señoras, señores! ¡Es una emoción inexplicable la que genera este grupo de chiquilines! ¡Que se ha quedado con el título! ¡En lo más alto del mundo! ¡En lo más alto del campeonato! ¡Y en la emoción máxima de este domingo hermoso! ¡Uruguay! ¡Uruguay se queda con la Copa! ¡Uruguay campeón del mundo! ¡Celebren todos en el lugar que estén! ¡De la manera que quieran! ¡Disfruten! ¡Denle renda suelta la alegría! ¡Y esperen para mañana en Montevideo! ¡Recibir a estos gurises campeones! ¡Uruguay no más! ¡El título es el este! ¡Uruguay campeón del mundo!